Pues a realidad había sido un niño malo, era malo, era un bicho. Malísimo. Entonces se hizo... Tira, tira, tira. O sea, se dijo a su madre, me ha contado muchas cosas. Y entonces hice una canción que se llama El niño de primero. Porque yo me acuerdo cuando estaba en primero y él era muy guapo. Y él me dijo así. Y él me dijo así. Se notaron tantas cosas, que ya no caben más. Se han rinclado tanto, pero ni una sola razón. Se han rinclado tanto, pero ni una sola razón. Se han rinclado tanto, pero ni una sola razón. Se han rinclado tanto, pero ni una sola razón. Se han rinclado tanto, pero ni una sola razón. Se han rinclado tanto, pero ni una sola razón. Estás a ti amor 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 Que vente a ti approval artístico Estás a ti amor Estás a ti amor una vez que no sabes si no te amo la verdad no no hay una vista en razón me escondo tanto el más tigno no puedo largar mi imaginación me abraza tu esperal Porque yo primero, después de ese adiós Mientras tanto espero, porque yo primero Estés aquí mi amor 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 Mientras tanto espero, porque yo primero Estés aquí mi amor Estés aquí mi amor